La Concejala de Cultura manifiesta a través de una nota de prensa que desde la Delegación de Cultura se está trabajando en diversos programas a través de la oferta educativa municipal para concienciar a los escolares sobre la importancia de preservar el patrimonio. Desde el Ayuntamiento se ha solicitado el apoyo de la Diputación y de la Junta de Andalucía para llevar a un convenio para rehabilitar el parque arqueológico. Mientras, en la Delegación de Alumbrados se trabaja ya en un proyecto para reforzar la iluminación de estos restos arqueológicos. Pilar Pintor recuerda, por otro lado, que recientemente se robaron también las luminarias del recinto arqueológico y que en otras ocasiones también ha sido objeto, por desgracia, de pintadas.